Música En la arena blanca, un lugar soleado, en la playa hermosa yo te conocí Eras tan hermosa, eras una rosa, te verás preciosa cuando yo te vi en aquellas olas Con aquella risa a mi corazón hacía suspirar En aquella playa tan llena de arena escribí tu nombre lleno de emoción Pero aquellas olas tan desesperadas borraba tu nombre sin sentir amor Miraba hacia el mar, que estaba furioso cuando de mis brazos te mire parte Miraba hacia el mar, que estaba furioso cuando de mis brazos te mire parte Música ¡Exitosa! Maderas del Sur Música En la arena blanca, un lugar soleado, en la playa hermosa yo te conocí Eras tan hermosa, eras una rosa, te verás preciosa cuando yo te vi en aquellas olas Con aquella risa a mi corazón hacía suspirar En aquella playa tan llena de arena escribí tu nombre lleno de emoción Pero aquellas olas tan desesperadas borraba tu nombre sin sentir amor Miraba hacia el mar, que estaba furioso cuando de mis brazos te mire parte Miraba hacia el mar, que estaba furioso cuando de mis brazos te mire parte Música Miami, linda Guatemala Goza con la madera del Sur Música 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 Música